¿Qué dicen? ¿Cómo andas? Qué fin, ¿no? Sí, terrible, terrible. No puedo ni hablar, estoy muy... Me imaginé, me imaginé. ...emocionada. Fueron días bastante complicados. No, porque además veía, y sobre todo que uno hoy tiene contacto, mucho contacto con las redes sociales, y las redes sociales muchas veces, nada, llevan a uno a que le vayan diciendo un montón de cosas, uno puede tener el temple, y otros no por ahí también. Y bueno, y leer tantas cosas, decir tantas cosas, porque le pasa a alguien muy cercano que cortó con vos hace un tiempo, también debe ser muy fuerte. Sí, el vivir... Perdón. El vivir nuevamente por ahí, de tan cerca, que le pueda pasar a algún ser querido a mí, y me destrozó. Fue una noche terrible. Al otro día también fue una historia de terror. Hay mucha gente que se piensa que todo esto es un circo, que todo pasa por lo mediático, por la exposición, y somos seres humanos. Y la verdad es que si no hubiese estado yo, su amigo, su familia ahí, podría haber pasado cualquier cosa. Y nada, yo no me importa si él me odia o no me odia, porque nos separamos. Yo lo único que quiero es que él vuelva a sonreír. Y que esté con vida y que esté bien, se lo deseo de corazón. Bueno, lo primero que te quiero decir es que está bueno que digas todo esto también, y más allá de la relación de ustedes, está bueno esto que estás diciendo vos, porque más allá, acá no hay ningún responsable de nada, solamente son cosas que pasan en los seres humanos, y bueno, cada uno reacciona como puede, en este caso estoy hablando de él, por supuesto, pero digo, vos no te das cargo de nada, o olvidate de todo eso, al contrario, hacete cargo de este sentimiento tan lindo que tenés, es decir, yo lo quiero ver bien. Más allá de mí, aunque no esté conmigo, yo lo quiero ver bien y quiero la salud para él. Sí, sí, lógico, es una persona que quiero con todo mi corazón, y como se lo dije ayer la última vez que hablamos, no importa que estemos separados, que pase lo que pase, yo quiero que él tenga nuevamente las ganas de vivir, y que no sea como el otro día, que él me decía, no me salió esta vez, pero ya me va a salir, y a mí eso me parte el corazón. Así que le deseo mucha luz, mucha luz, y que toda su familia y la gente que lo quiere lo acompañe. Yo desde mi lugar lo voy a seguir haciendo, como compañera, como amiga, si él me lo permite, y nada, que sanemos y que la salud mental es algo muy grave. Se juzga mucho la gente que tiene depresión, se piensa muchas veces que es un chiste o que no es tan grave como las demás enfermedades, y no, justamente es algo que no se puede controlar y que de la noche a la mañana pueden pasar estas cosas terribles. Así que toda la gente que sufre problemas de ansiedad, que se hagan atender, que vayan al psicólogo, que reciban ayuda, porque Maxi muchas veces negó esa ayuda, y hoy la necesita más que nunca, para poder volver a brillar, y que sea ese chico que adentro de la casa siempre decía, aguante la vida. Entonces, nada, todo lo mejor para él, y ojalá Dios quiera que su familia y nosotros podamos volver también a estar un poco más alegres. Vamos, muy bien, me encanta eso.